hola gente de youtube que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de splatoon y hoy como habéis visto en el título de este vídeo vamos a jugar al modo historia de este juego así que vamos a entrar en 3 2 1 perdón 3 2 1 pues aquí estamos en el modo historia aquí podemos ver nuestro muñequito que nos ha puesto con la ropa del principio otra vez como no ay 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 qué pasa qué pasa capitán jibion los pulpos se revelan los pulpos pues vaya perdona ya me calmo deja que me presente soy el capitán jibion antiguo miembro del comando branquias precisamente estaba buscando a alguien joven como tú estás al tanto de la desaparición del gran ciruro en cromópolis nadie me cree pero sé que ha sido obra de los octarianos octarianos perdón quieren vengarse por lo que ocurrió hace 100 años hasta ahora yo me encargaré de vigilarlos por mi cuenta pero aprovecharon despiste para hacerse con el gran ciruro necesito que me ayudes a recuperarlo lo harás punto 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 supongo que debo interpretar tu silencio como un si bien tu nombre ahora mismo agente de este nombre ahora mismo agente 3 del comando branquias y por qué agente 3 es la cuestión ponte ese traje de élite para protegerte de la tinta octariana te queda te queda que mientras lo que no lo haré lo haré para darme adecuado a la 1 y a las 2 es para grandes y ahora ponte en marcha cuento contigo vamos a pintar los dos de sus entra de las bases estrellas intentando las con zr ok pero primero hay que dejar el modo historia de bien 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 dado vamos a entender todo Uh, me voy a quedar sin tinta ya Hasta aquí no podemos quedar sin tinta Descubre las entradas con las bases Ah, ok, esto ya sabía Vamos a seguir pintándote, te vamos a pintar Te vamos a pintar esta arriba A la mía, 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 de azul ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Lo ves de azul? ¿Lo ves? Ah, que sí, alucinante Alucinante Bueno, vamos a lo que vamos, gente Y aquí tenemos una base octariana Una, dos y tres A la caza del siluro En el octocuartel Iniciamos misión, pues Iniciamos misión, pues Partida guardada, pues muy bien Ole, 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 ole Sí, señor, menudo comienzo que nos pegan Que nos, ya pegamos el primer estato Llegamos paso a la primera fase del nivel Alucinante, gente Ala, 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 ala ¿Cómo se anima, gente? Eh, te relajas, eh, te relajas Tranquilo He dicho que tranquilo Ok, todas estas cosas para mí Que seguro que alguna utilidad tendrán Uh, qué bueno está esto ¿Cómo lo disfruto? Ah, estas no tienen nada Las que tienen algo son estas Vale Bueno saberlo Muy bueno saberlo Vale, pintamos esto Además, así Ok, aquí tenemos un punto de control Ok Otro para mí Perdonad que ya a veces que me quede en silencio Pero es que Llega a ciertos momentos X momentos Los podemos llamar En los cuales aún no le entran las ganas De disfrutar Como bien se dice de un juego Y también De a mis cascos De que el sonido no se ajuste bien A mí, a mí me dispara Ala, 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 ala Me ha hecho pupa, eh Me ha molestado eso Me parece una falta de respeto por su parte Ala, vamos a matar A mí, a mí, a mí me dispara Eh, eh, eh Que me matan, que me matan Ala Otro menopal club Vamos a romper todas estas cajas Mmm Que son muy útiles Y muy sabrosas Se puede decir Muy, muy, muy Pero que muy útiles Ahí, ahí Estamos que estas cosas Pues supongo que serán para comprar armas No lo sé, no lo sé Pero vamos Yo digo lo que supongo, eh Que sea para comprar ciertas X Las podemos llamar armas Uh Se ataca de frente Se protegerá con el escudo Ok Con R Y dispararle cuando te dé la espalda Ok, pues Hola, monadá Espera Que falló Espera Que falló el tiro Que falló el tiro Ahora Ahí estamos Lo hemos hecho muy Pero que muy bien Es que nos merecemos un 10 En esta fase de la prueba Ok Vamos a coger aquí Todas estas cositas Todas estas cositas Ahí nos protegemos Y ahora Mira Mira, mira, eh Aunque no te lo esperamos Eh, eh, eh Aunque no te lo esperamos Ya tiene que atacar Desde aquí Eh, vale Que tiene truco, eh El chiquillo tiene truco Bueno, pues no pasa nada Volvemos a donde estábamos Mira, 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 mira Mira, como te sorprendo Vale Vale, perdón Madre de mal El tiro Me ha salido mal Me ha salido mal Rayos Ahí estamos Sí, señor Por favor Volvemos Y Ok No sé qué significa El signo de arriba La verdad Vamos a reñar Todo esto de tinta Porque no te fíes Fíjate tú de estos Pandilla de Mira, eh No te lo esperaba No te lo esperaba Ala, ala, ala Dos por uno No te digo Eh Ok Maravilloso Y no hay ninguna caja Ni nada Anda, mira No me digas que lo puedo subir Ahí arriba Ah, no, no puedo Ah, mira, ahí sí Ahí sí lo puedo subir Ah, no, no me deja Con este arma, no Y esto tiene que ser Por algún cargatintas Ah, esto debe ser Una misión especial No, espera, espera Lo consigo Y se van a callar Todos en la boca, eh Ole Mira si lo consigo ¿Y esto qué es? No lo sé, la verdad Pero ha estado chulo, eh Uh, bomba Nos volvemos a la vacía Acabo de descubrir un secreto Que los que no lo sabían Ya tienen el primer secreto De este mundo Descubierto Uh, una armadura Sí, señor Como mola Como mola Como mola la armadura A ver cuánto nos dura Sí, señor Esta armadura Nos da como dos vidas Por así decirlo O sea, qué Maravilloso Mejor que todo Vamos a hacerles aquí Un caminito Para desaparecer, eh Misteriosamente Y darle a este Pan, pelo En tu cara Pequeñajo Ok Abre el cerrojo Con la llave Nos dice El capitán Gibion Bueno, pues rompemos Todo esto Bueno, pues seguimos Rompiendo todo esto Por cierto La banda sonora De este juego Es sublime Es muy Son solo Una Son solo cuatro canciones Pero Es sublime esta banda Vale, tenemos que recoger la llave Y abrir la puerta Que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por atrás Que la he visto yo Ahora vea Por el cerrojo Pues sí la he visto ¿Qué me estás contando? Uh Ahí estamos Abrimos esto Y Hala Sigue así Claro que voy a seguir así Lo estabas dudando Estabas dudando Que iba a seguir así Ok, ya estamos Sigando a la fase final ¡Eh! Que te he sorprendido ¡Eh! ¡Eh! No, 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 no A este lo he sorprendido Ok Mira Mira como te he sorprendido Hala, hala, hala Llave Busca la llave Tranquilo, eh Tranquilo Tranquilo, eh Que yo sé dónde está la llave Yo sé dónde está la llave ¿Qué te crees tú? Que me vas a... Ahí, 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 ahí Sí, señor Ok Ya tenemos la llave ¿Y dónde estará la cosa? Ahí ¿Y ahora no van a aparecer? Exacto Correcto A mí, a mí, a mí, a mí A mí me vas a matar tú Si lleva el armadura todavía Creo que soy el que más ha aguantado esto Ah, mira Ahí nos hemos dejado cositas ¡Wow! Jolín, con lo que nos hemos dejado Y parecía nada Ok Abrimos pues Y nos piramos Aquí arriba Ahí está el siluro Rompe la burbuja Y hazte con él Mira, mira, mira Cómo me hago contigo Mira cómo me hago contigo Como nada Toma 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 Ole, ole, ole La música final es Vamos Splatoonica ¡Woohoo! Este ha sido el primer modo O de Splatoon El Primer La primera fase Desde la antigüedad Los siluros se consideran Una apreciada fuente de energía Un ejemplo Se crea el siluro Centenario Capacidad de electricidad A Cromopolis ¿Y el siluro que pone? Ah No pone nada Ah, mira Y aquí están las explicaciones En O sea, no Ahora están las explicaciones Ok, bueno, pues Perfecto, ¿no? Partida Guardada Lo has hecho genial Sabía que No me defraudarías Hola, guapo Ok Ok, pues Vamos a pintarle Todos los planos Ups, lo siento Te pinto todos los planos Morada Intentamos subir Vamos a hacer Una cosa a lo loco Uuuh Ah, pues no No era muy a lo loco Que se dijese Bueno, pues aquí tenemos El primer Modo de historia De Splatoon Uy, el jefe final El final Final boss Que me faltan Siguro ¿Qué me va a faltar? Ala, ala, ala Mira cómo me golpea El chiquillo Ah, mira Aquí podéis Ver Aquí podéis ver Las cuatro zonas La cual si toco una Pues me lleva Directamente A esa zona Pues Pues, pues, pues Maravilloso Así que espero que te haya gustado este vídeo Voy a grabar ahora mismo el 2 Que no sé si lo subiré el mismo día No, supongo que no Que lo subiré Dos días más tarde O algo así Que este es el 2 Lo desbloqueamos ante vuestras caras Ahí está Nivel 2 Y partida guardada ¿Cómo se llama el nivel 2? En tinta y escala En la guarida de octobolas Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Recuerda darle like Suscribirte Y hasta la próxima Gente de YouTube Chao Chao